Si soy burro, es porque me aburro, no me vayan a dejar aquí por fin Hoy quiero contarte una historia que pasó hace mucho en mi pueblo natal Se trata de un pobre burrito que junto a su amo volvía al corral Pero al pasar por un pozo cayó y el amo no quiso salvarlo Dijo ni modo este herido, echemos la tierra y tapemos el mal No me eché tierra mi amigo, por mi tropiezo fatal Yo sé que estoy mal herido, pero con tu ayuda me puedo salvar No me eché tierra mi amigo, por mi tropiezo fatal Yo sé que estoy mal herido, pero con tu ayuda me puedo salvar Yo sé que estoy mal herido, pero con tu ayuda me puedo salvar Al verse tan solo el burrito veía la pieza caer sobre él Llorando pensó que moría sin tener salida al destino tan cruel Pero al final la esperanza brilló, solo tenía que sacudirse No me eché tierra mi amigo, por mi tropiezo fatal Yo sé que estoy mal herido, por mi tropiezo fatal Yo sé que estoy mal herido, pero con tu ayuda me puedo salvar No me eché tierra mi hermano, ya no me juzguen tan mal Si Dios ya me ha perdonado, ven dame tu mano y ora por mi Si Dios ya me ha perdonado, ven dame tu mano y ora por mi Si Dios ya me ha perdonado, ven dame tu mano y ora por mi Gracias por ver el video